Sigo aquí solo pero bien acompañado Más vale solo que después apuñalado Las cucarachas no se fueron de mi lado Más vale bicho raro que ser humano Sigo aquí solo pero bien acompañado Más vale solo que después apuñalado Veo como suben y después caen picado Tocan el oro pero les queda caro I never had riches I don't even want riches Si que tuve cucarachas I said really like roaches Sois demasiado cliches Se puso serio y os volvisteis glitches Se puso serio porque me encapriché Se os fue la fuerza por la boca como un caniche Estoy documentado, tu estas traducido y luego estas falsificado Mi odio al ser humano Es solo un reflejo de mi odio al ser humano Sigo aquí solo pero estoy con mis hermanos Tres mil en humo y su destino en nuestras manos Quien quiere hype con un UFO blindado Mirad con seis patitas hasta donde hemos llegado Sigo aquí solo pero bien acompañado Más vale solo que después apuñalado Las cucarachas no se fueron de mi lado Más vale bicho raro que ser humano Sigo aquí solo pero bien acompañado Más vale solo que después apuñalado Veo como suben y después caen picado Tocan el oro pero les queda caro Lazy and crazy shagging the airheads bitch